Volvámonos con una mujer muy controversial, con Nurka Marcos, porque su hija Romina está lista para dar un nuevo paso en su carrera. ¿Cuál será? Aquí se lo tenemos. Además, ¿acaso le tiene miedo a ser comparada con su famosa y polémica madre? Ay, Rominita, a ver qué nos dice. Romina Marcos hizo oficial su faceta de cantante. Yo estoy contenta, es mi vida, yo crecí con esto. Además, mi mamá, yo jamás puedo renegar o negar que vengo de ella, al contrario, para mí es un orgullo. Y creo que la gente solita se está dando cuenta de lo que soy yo, de lo que es ella, de lo que es Emilio, que somos las tres personas de la familia que nos dedicamos a esto. La nueva cantante estuvo acompañada de su novio en el inicio de esta aventura, con quien lleva un año saliendo y quien la apoya sin llegar a ser posesivo. No, él es celoso, la verdad. Él me conoció siendo eso y sabe que siempre va a seguir siendo eso. Y que ahora sí que se metió a la boca del lobo, entonces tiene ciertas reglas o cuestiones que va a tener que aguantar. Y es que hace poco posteó un video junto a su mamá en el que ambas aparecen bailando en un modo que a los admiradores de ambas les gustó bastante y se los manifestaron en piropos. Temer a las comparaciones. Ay, nos encanta. O sea, mi mamá y yo somos así. La verdad, ese día mi mamá dijo, oye, voy a ir acá. ¿O quieres ir? Sí, vamos. Y fuimos y nos subimos y bailamos. Y la verdad es que disfrutamos como toda la gente. Los hijos no somos iguales a los papás, ¿no? O sea, no puede ser que se repita la historia, no puede ser que... O sea, ¿sabes? Y sí, siempre existe esta comparación y que es igual y que no sé qué. Claro que tendré cosas que tiene mi mamá. ¿Cómo la ves? Estaba repleto, ¿eh? Repleto de medios e invitados ayer. Oye, ¿y así cantaba? Eh, sí. ¿Sí? Oigan, pero fíjense que es interesante. Sí bajó 8 kilos, me contó el propio novio que se llama Hussam y estaba más que enamorado ahí. Y 8 kilos ha bajado Romina. Sí, hay una diferencia, sí se ve muy bien. Y ¿sabes cuál es la diferencia más grande que yo veo? No tendrá el presupuesto del debut, por ejemplo, de Frida. No fue tan mediático, pero tenía a su mamá y se notaba el apoyo de Niurka. A ver, déjame ver la cámara. Mira, escúchala. A ver, quiero oír la cara. A ver, a ver. No canta mal, pienso yo. No, a ver, pero trae coristas ahí. Sí. Vamos a escucharla, digo, porque es un 10 segundos, no puedo saber, es una evaluación. Ahora, también Niurka tampoco es una mujer que cante. O sea, Niurka está entonada si quieres, pero no tampoco, o sea, no tiene dónde heredar el talento también. Tal vez le faltan las tablas en eso de cantar, pero de que tiene dominio del escenario lo tiene. Yo no le he visto, pero le deseamos toda la suerte a esta muchacha. A ver, vamos a ver a Frida, que también acaba de debutar. Pues a estas dos muchachas principiantes novatas, les deseo mucha suerte. Porque hoy por hoy yo no compraría un disco, yo. Y no iría a verlas, yo. Pero a lo mejor el día de mañana son un ex, pero ojalá les vaya muy bien. Pues ojalá. O sea, una es hija de Alejandra Guzmán, otra es hija de Niurka Marcos. Suerte, chavas. Tienen que estudiar y trabajar. Exacto. Muy importante. Oigan, por otro lado, Niurka también compartió cómo se siente con este debut musical de su hija. O sea, acaso a ella le preocupa que las comparen, le podrá afectar esto a Romina, Niurka Marcos. Niurka Marcos acompañó a su hija Romina, su debut oficial como cantante, en un foro muy íntimo en La Condesa. Y ahí nos reveló de primera mano que mostrarle a sus hijos sus emociones le salió contraproducente. Me estaban bulleando a mí porque dicen, mamá, está más nerviosa que yo nomás. Y sí, porque no es, no es la artista, es la mamá. Es que a final de cuentas tú sabes de qué se trata esta carrera, tú sabes los pros, los contas, todo lo que tienes que pasar. Y me imagino que eso también te genera ese nervio y esa emoción, ¿no? La cubana hizo hincapié en que ella deja a Romina ser quien es, sin temor alguno, ni cuidados extras porque es mujer. Y fue hace poco que la famosa de 51 años se subió a una barra en un bar para bailar de manera sexy con su hija, recibiendo ambas halagos de todo tipo. Ante esta situación nos dijo qué opinión le merece, pues podrían empezar las comparaciones al dedicarse al mismo medio e incluso llevarlas a discutir por quién es la mejor. ¿Será? Y lo más importante en esta vida es no caer en comparaciones. El mundo es tan extenso, hay tantos billones de almas mortales y existenciales que hay para todos. Mi familia y yo no somos envidiosos, no somos inseguros, tenemos autoestima, criterio, derecho a opinar, a ser conscientes cuando nos equivocamos, con vergüenza para decir perdón, sensibilidad para defendernos si es necesario. Y si hay que guerrero, 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 guerrero. Ellos traen su esencia, lo único que pasó es que yo se la respeté. No les impuse a Niurka, no les impuse la imagen de nadie de sus papás. La amo. Pues no es grosería, ¿eh? No, no, pero esta Niurka, la mamá, la consejera, la que apoya a sus chavos, esa me cae bien. Me cae muy bien, es que sí, los hijos de Nunca Pueden Decir que tienen una gran madre. Niurka ha trabajado muchísimo para sacarlos adelante y ha respetado muchísimo la personalidad de cada uno. Y además, Romina trae ese rollo de, incluso hablaba un poquito cubanito cuando quería jugar y esas curvas las mueve al estilo de su mamá. Ándale, vamos a ver qué está la carrera de Romina. Y fíjense que la sorpresa de la noche fue que llegara Juan Osorio. Él llegó a apoyar a Niurka y obviamente a Romina, toda la familia. Él se presentó y él reveló ahí cómo fue para él ver a Romina convertida, toda una mujer, en esta presentación. Haberla conocido de bebé y además compartió cómo se encuentra anímicamente a dos meses de su asalto. Ah, claro. ¿Cómo se encuentra después de lo que atravesó hace poco con la inseguridad? Ha estado tomando terapia para quitarse estos, de pronto, demonios de miedo que llegan a dar. Sí, la mejor terapia es el trabajo, Blanco. Y tengo mucha tranquilidad y te puedo decir que le estamos dando seguimiento al caso. Pero hoy en día es el trabajo, es mi tranquilidad. Siento que yo no le echo nadie a nadie, no tengo que andar temiendo nada. Y verme aquí, no traigo ni guaruras, no, 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 no. Toda mi vida me considero un trabajador del pueblo, un ejecutor de historias del pueblo. Y el pueblo mismo me siento que me cuida, me protege. Esa es mi confianza. Después de que en julio el productor Juan Osorio fue víctima de la delincuencia, ahora sale más tranquilo a divertirse y sobre todo a vivir su vida normal. Incluso para apoyar a Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, de quien se separó en 2003 y con quien tuvo a Emilio. En su momento fue una bebé que convivió con nosotros, que me tuve el privilegio de platicar, cargarla, llevarla. Entonces, pues hoy me da mucho orgullo la hermana de Emilio, mi hijo, que esté pisando ya un escenario y venirla a ver desde otro punto de vista. También nos reveló cómo ha visto el ascenso de su retoño en la música. Emilio es bastante maduro para su edad, está muy bien blindado, tiene personas a sus lados que son muy capaces, sensibles e inteligentes para irlo guiando. No todo es mi responsabilidad. Nos hemos rodeado de gente capaz que puede llevar a Emilio a donde pretendemos, donde nos hemos trazado a la meta. Y yo estoy seguro que en año, año y medio, será uno de los artistas más prestigiados de este país. Esa es nuestra meta. Pues el chavo va muy bien, Emilio Osorio Marcos, va muy bien ese muchacho. Es muy querido por las muchachas, por la fanaticada, también por la comunidad gay, porque hace un personaje gay y le va bien. Así que mucha suerte. Y el papá, obviamente, Juan, se metía en un colmillo largo y así, bien retorcito. ¿Y cómo el paso de los años se reúne, Juan, para apoyar a Romín? Está Emilio, que lo vimos llegar chiquitito a casa haciendo un bebé, vaya. Y está toda la familia. Porque, mira, la vida tiene que continuar, tiene que fluir. Ya las rencías y los rencores, hay que saltarlas y hay que evolucionar. O sea, pobre Juan, ¿ya agarraron a los rateros de su casa? No a todos, no a todos. Pues no sabes la bronca en la que se metió. Yo, por ejemplo, el martes, tengo que ir al reclusorio por los cuates que me asaltaron. O sea, sigo, yo ya fui y les dije, ya no quiero venir. Estás siendo detenido. Ya, ya, ahí muere. Yo, es más, creo que no son ellos, tienen que ir yendo al reclusorio. ¿Y si no entras en desacato? No, te metes en un problema. Claro. Te mandan aquí a la judicial, te ponen hasta detener. Entonces, no sabes la bronca, Juan, que es, por eso la gente no denuncia. Estás hablando bien, en serio. Oigan, yo rápidamente, volviendo al tema de Emilio Osorio. Después de esta bomba y este auge que ha sido, pues, esta mancuerna que... O de joven Bondoni. Exactamente. Ojalá, ojalá, y esto no le encasillen, porque también puede pasar cuando alguien le da, tiene tanta fama con un personaje. Ojalá y no lo encasille para lo que venga después, no, pues, no le cause como desconcierto a la gente o decir, oye, qué onda. Te refieres al papel de gay. Sí, exactamente. Fíjate que lo veo difícil y muy a favor de él, porque el público femenino que tiene es una locura. Yo creo que ayer el 80% del público que fue a ver a Romina era por ver si de ella le hermanito. Pues, mira, ojalá, ojalá y los nuevos papeles que se le presenten tengan la misma fortaleza, porque luego puede pasar que encasillan a alguien y la fórmula luego puede cambiar un poco. Ahí tiene a Juan Osorio. Juan Osorio es un mago de ese asunto. Yo me acuerdo, te voy a poner un ejemplo, cuando Adrián Uribe empezaba, él se lo conoce con Poncho Aurelio. Entonces, él llegaba con su show de Poncho Aurelio, pero decía, era Adrián Uribe haciendo a Poncho Aurelio. Y le decía, no, no la riegues, pon Poncho Aurelio. No, Gustavo, es que yo no me quiero encasillar con un personaje. Yo soy Adrián Uribe y tenía mucha razón. Y mira, Tere, la secretaria, también, como abastallado, puede ser el nombre de Raquel Garza. O sea, que realmente no le digan, Tere, o sea, te digo, ojalá, digo, es un niño muy talentoso. Porque hay otros que se quedan, por ejemplo, Cantinflas, pues fue Cantinflas, nomás hizo un personaje de toda su vida. Qué bueno. Bueno, pero es que ese personaje era tan redituable, ¿eh? Claro, Capulita es un personaje de toda su vida. Sí, muy rentables esos personajes. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.